Bienvenidos a Alumasa, la planta de lacado continuo de aluminio de Extremadura. Con presencia en más de 50 países, Alumasa se encuentra en plena fase de crecimiento. Su producción se ha multiplicado por 10 a lo largo de su historia. Una historia que ahora escribe un nuevo capítulo con la puesta en marcha de la fundición de aluminio, uno de los objetivos del grupo para continuar la integración vertical del negocio. Nuestra materia prima, el aluminio reciclado. Partimos de materiales reciclados de aluminio, fundimos en un horno rotativo, que digamos es para chatarras un poco más sucias, luego ya pasamos a un horno fusor donde ahí aportamos aluminio puro, aleamos para conseguir las aleaciones que nosotros necesitamos y a partir de ahí se vuelve a verter en otro horno, que es un horno mantenedor, el cual mantiene el curso de aluminio para luego generar la bobina en la colada continua. Y una vez que ya conseguimos la aleación que necesitamos, con la calidad que nosotros queremos, eso vierte a la colada continua, que la cual genere una bobina en un espesor, digamos, entre 5 o 6 milímetros y a partir de ahí, pues eso, contamos que tenga la calidad que nosotros luego vamos a necesitar nuestros productos finales. En la actualidad, el proceso completo no se realiza en Alumasa, pero la empresa, con la puesta en marcha de su fundición, alcanza el 90% de su integración vertical. El reto, conseguir la integración total en menos de 5 años. El resto del proceso lo llevamos a cabo desde el año 2002. Se basa en recibir el espesor de aluminio que el cliente nos pida, que nos solicite, a través del cual se le da un enjuagado para quitar la grasa realmente que viene en el aluminio con sus enjuagues necesarios de agua. Luego lleva su tratamiento de circonio para que realmente se adhiera realmente la pintura al aluminio. Se aplica la pintura según el color que nos exige el cliente, que tenemos prácticamente unos mil colores ahora mismo de carta. Colores sin límites. Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de incorporar nuevas tonalidades a nuestra cartera. Una producción que se somete a los controles más exhaustivos para ofrecer cada día la mejor calidad. Nosotros hacemos varias pruebas. Son el MEC, que le hacemos 120 doble frotes, que es una calidad. Y luego le hacemos también el rayado y la dureza del lápiz, el doblado, el 0T, varias cosas para que vaya realmente bien el aluminio y el día de mañana no tengamos problemas de corrosión ni nada por el estilo. Toda esta serie de calidad que nosotros hacemos está dolando por el sello de la calidad de la ISO 9001. Y es que la producción en nuestra empresa se adapta a todas las necesidades del cliente. Trabajamos sobre pedidos. Esto tenemos muy pocos. Solamente para algunos clientes que sabemos que se llevan X toneladas todos los meses para su producción y es lo que tenemos almacenado para intentar aprovechar más las tiradas de pintura y de corte para tardar menos tiempo. Así conseguimos llegar a cualquier rincón del mundo en el menor tiempo posible. El producto terminado está en los cinco continentes. Aquí en Europa, pues Alemania, Francia, estamos en todos los países. Luego estamos cargando muchos contenedores para Marruecos, para Brasil, Argentina. Crecer, ofrecer mejores productos cada día pero sin olvidar el entorno que nos rodea. Por eso, desde Alumasa nos comprometemos con el medio ambiente. Eliminamos el cromo de nuestra producción y tomamos medidas para conseguir cero emisiones contaminantes. Llevamos a cabo todas las medidas que la ley obliga para cumplir con el medio ambiente. que lo cumplimos contando con eso, con todos los medios de última generación, filtros, incineradores y todo tipo de medidas que existen en el mercado. Así somos. Estos son nuestros compromisos con los clientes y con nuestro entorno. Juntos avanzamos desde Extremadura para el mundo. ¿Nos acompañan?